Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas tardes a todos. Y vamos antes de comenzar, poner este tiempo, como siempre, en manos de Dios, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, y por el medio de la palabra, nos guíe y nos dirija hacia toda la verdad. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, paciente con nosotros. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por la cruz, por Cristo. Señor, gracias por este momento que tú has provisto para con nosotros, Dios. Te damos las gracias y deseamos que tú nos ayudes a despojarnos de todo pensamiento, de toda carga que pudiera haber en cada quien de nosotros, y que nuestros corazones estén receptivos, estén sensibles a tu palabra, Dios. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enviamos también un saludo a Radio Luz a las Naciones, a toda la audiencia, que siempre se me suele olvidar, pero bueno, ellos saben que siempre mandamos bendiciones. Vamos a la carta de Judas y vamos a continuar con la exposición que tenemos por delante y con lo que deseamos que Dios siga enseñándonos a través de su palabra y que la verdad de Dios siga enseñándonos cuántas cosas para con nosotros a modo aplicativo también deseamos también llevar a cabo. Una de las cosas importantes que vamos a continuar es que es con este tercer punto y dijimos que este tercer punto de los cinco puntos que hemos hecho un desglose de los 25 versículos de la carta de Judas, el tercer punto son los versículos del 5 al 16. Y del 5 al 16 nosotros estamos desglosando versículo a versículo porque no nos da el tiempo. Entonces, casi siempre nos da tiempo de compartir un versículo y hoy tomaremos el reto a ver si podemos compartir dos versículos. Pero seguimos en este tercer punto recordando nuevamente, para situarnos un poco en el contexto, que los dos primeros versículos siempre trata de la salutación en esta carta. En los versículos 3 y 4 habla del propósito y el peligro de los apóstatas. Recordemos que la carta de Judas está siendo escrita por un medio hermano de Jesús y está dando la advertencia de estos falsos maestros que se introdujeron encubiertamente en la iglesia para enseñar herejías destructoras. Y esta es la alerta de Judas como Atalaya, en donde escribe a sus lectores para que ellos estén atentos, para que estén velando. El tercer punto, en el cual nos encontramos que abarca desde el versículo número 5 al 16, en su contexto habla de los falsos maestros y sus consecuencias. Cuarto punto, nos habla los versículos del 17 al 23, la exhortación a nosotros como cristianos, como defensa de tales apóstatas. No solamente fue algo en el tiempo de Judas, en el primer siglo, sino que a nuestros días también Dios nos enseña que tenemos que estar atentos. Y los versículos 24 y 25 nos habla de la doxología final. Ahora bien, este tercer punto, donde hay un compendio de unos versículos que son del 5 al 16, hasta ahora hemos estudiado dentro de este contexto los versículos número 5. Y recordamos que el versículo número 5, 6 y 7, nos habla de tres apostasías, ¿verdad? La primera apostasía que vimos en el versículo número 5 era tocante a la apostasía de los israelitas. El versículo número 6 nos habla de la apostasía de los ángeles caídos. Y el versículo número 7 nos habla de la apostasía de los gentiles. La semana pasada estuvimos hablando del versículo número 8, siempre dentro de este tercer punto, de los versículos del 5 al 16. Y pudimos un poco apartar este texto y exponer este versículo número 8, donde nos enseña que los tales apóstatas eran destacados en este versículo que nos está enseñando por tres características particulares. Es decir, que aquí Judas nos está hablando en el versículo número 8, que vimos que tales apóstatas, en este versículo, se caracterizaban por estas tres características. Y una de ellas es que mancillan la carne. Nos está hablando de su inmoralidad. Esto es algo que ya vimos. Otro punto, otra característica de los falsos maestros o de los apóstatas es que rechazaban la autoridad, como estuvimos exponiendo que eran hombres insubordinados. Y el tercer punto es que blasfemaban de las majestades angelicales. Y esto estuvimos hablando que eran arrogantes, eran irreverentes. Pero ahora vamos a tratar de seguir dentro de este tercer punto, donde abarcan estos versículos del 5 al 16. Y expondremos, si Dios nos permite, los versículos número 9 y versículo número 10. Entonces, me gustaría tomar lectura de estos dos versículos, versículo número 9 y versículo número 10, pero dentro del contexto desde el versículo número 5. Así que, si os ponéis de pie todos los que podáis, vamos a tomar lectura desde el versículo número 5 hasta el versículo número 10. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas para tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas, como ejemplo, al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por indistinto, por estas cosas, son ellos destruidos. ¿Puedes sentaros? Una de las cosas que no debemos olvidar y seguir teniendo en mente es que hay varias citas donde hace referencia a estos hombres. Y aquí en el versículo que vamos a tratar, en el versículo número 10, también miraremos cómo dicen más estos. Pero recordemos que el versículo número 10, versículo número 12, 14, 16, y 19 nos habla de estos hombres. Bueno, y estos hombres nosotros no debemos de olvidar que son los apóstatas, ¿sí? Los falsos maestros, los engañadores, los anticristos, los falsos profetas, los que engañaban a las iglesias, los que trataban de lucrarse de las iglesias. Bueno, estos son los que enseñaban herejías destructoras. Es importante las repetidas veces que encontramos en 25 versículos estos hombres, estos hombres, más estos, ellos, hace referencia siempre a Judas a tales personas. Donde, de manera podemos decir, evidencial, son tales apóstatas y vimos en el versículo número 4 que ellos se introdujeron dice, encubiertamente. Literalmente, nos dice el versículo número 4, pues algunos hombres son los tales apóstatas, ¿verdad? Dice, se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Bueno, dicho esto y entrando un poco más en materia, seguimos arrojando más luz bíblica a estos dos versículos que queremos en esta noche exponer. y Judas continúa tratando con la gravedad, con la terquedad de tales apóstatas. Esto es algo importante porque Judas no hay un solo momento en el cual deja contextualmente a ellos, digamos, apartado de estas advertencias, sino que trata, aunque hay ciertos versículos que parece que hay como un laxo, ¿verdad? Como un tiempo o un versículo o dos versículos que no nos está hablando de ellos, retoma y sigue enseñándonos de tales apóstatas. Entonces, es algo que tiene su peligrosidad para nuestros días y nosotros tenemos que ser no solamente advertidos, sino tomar dicha advertencia y llevarla a cabo en nuestras vidas, sobre todo como hombres precavidos, alertados por la palabra de Dios y estar preparados para que nosotros tengamos Biblia, ¿verdad? Para confrontar a tales personas que quisieran engañarnos con tales herejías o enseñanzas falsas. Pero Judas continúa tratando con este tipo de personas, muestra esta gravedad, de esta terquedad de estos apóstatas, de la irreverencia de sus propias vidas y al contrastarles su conducta, en este caso nos está poniendo un ejemplo en el versículo número 9 con la del arcángel, vamos a ver el versículo número 9, Miguel. Dice en el versículo número 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te te reprenda. Este es un texto que nosotros no encontramos un registro en ningún lugar de las escrituras. Ahora bien, hay gente que opinan, hay teólogos eruditos que opinan que esto pudiera ser cita de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos que son, significa libros escondidos que fueron los escritos que se escribieron en esos cuatrocientos años en un periodo que se llama intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y el Nuevo Testamento donde Dios no habló, por eso es que nos reúne el canon y no son aprobados para que sean libros que tengan su eficiencia y su registro en las escrituras. Yo creo personalmente lo que otros también, otros cristianos, otros teólogos, eruditos, creen que aun cuando este registro literalmente no lo encontramos en las escrituras, Judas tiene lo que es una revelación del Espíritu Santo. a veces complicamos mucho lo que es simple y se trata precisamente de simplificar lo que es complicado. Entonces, yo creo que bajo este punto de vista personalmente del cual yo creo, el Espíritu Santo está dirigiendo como cada una de las palabras que está escribiendo este acontecimiento que si bien no encontramos un registro, esto no quita de que haya acontecido. Es una gran verdad porque estos 66 libros que nosotros tenemos y que se escribió en un periodo de 15 siglos por unos 40 autores distintos, cada quien de los que escribieron las escrituras fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos escribió nada de ellos mismos. Así que el autor principal de estos 66 libros bien podemos decir que es el mismo Espíritu Santo. Así que para nosotros es suficiente con lo que tenemos delante. Nos pasaría igual cuando tomemos el caso de Enoch. Aunque sí hay registro de esto en libros que no es que sean malos, simplemente son libros históricos, pero también son libros que tienen sus errores. creo que Maccabeo y yo estudiando un poco sobre todo la Biblia Católica llega a pedir perdón por los pecados cometidos en este caso al escribir las escrituras. Entonces una de las cosas que enseña y que marca es que está escribiendo él por su propia cuenta y es por esto que él pide perdón. Bueno, pero si tú escribes lo que el Espíritu Santo te está enseñando y lo que te está diciendo jamás puede el escritor pedir perdón porque el Espíritu Santo es el que está dirigiendo a dicho autor o dicho escritor para que escriba lo que realmente el Espíritu Santo le está mandando que escriba. Ese es uno de los muchos puntos que pudiéramos hablar pero no es el tema el tema aquí es que en la escritura podemos observar que el arcángel Miguel como dice aquí en este versículo número nueve dice se nos presenta como nosotros cuando vemos sobre el arcángel Miguel que hay diferentes citas en las escrituras que tenemos registradas se nos presenta como el arcángel digamos el más destacado o el más poderoso protector del pueblo del pueblo de Dios me gustaría que leyéramos un par de citas para poder traer más peso peso arrojar más lua lo que estamos diciendo en Daniel capítulo número diez antes de Ezequiel o después de Ezequiel el capítulo número diez los versículos del trece podemos leer hasta el versículo número veintiuno para tomar un poco este contexto dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días pero he aquí Miguel es este arcángel uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días porque la visión es para días aún lejanos cuando habló conmigo estas palabras volví mi rostro a tierra y embudecí y aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío a causa de la visión que me has dado me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas como podrá pues este siervo de mi señor hablar con uno como mi señor porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna ni tampoco me queda aliento entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo no temas hombre muy estimado la paz sea contigo sé fuerte y esfuérzate cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido entonces él dijo sabes por qué he venido a ti ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de persia y cuando yo termine aquí el príncipe de grecia vendrá sin embargo le declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas sino Miguel vuestro príncipe un poco leyendo el contexto aquí es un poco haciendo hincapié o énfasis en lo que estamos estudiando los domingos en cuanto a la guerra espiritual o a la batalla espiritual del cristiano y al ambiente de las huestes de maldad a esos ángeles caídos que fueron tras lucifer y tenemos una guerra que no es contra sangre y carne verdad no vemos a nuestro enemigo pero sin embargo tenemos una lucha continua en cierta manera esto es un pasaje donde nos está enseñando también de unos principados nos enseña aquí en el versículo número 13 del reino de Persia también nos enseña de un príncipe de Grecia países donde estaban invadidos por ángeles caídos y donde tenían un dominio sobre ellos nota como dice que se me resistió en el versículo número 13 más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días pero he aquí Miguel uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda es una verdad es una realidad lo que Dios nos está enseñando aquí tocante al ambiente espiritual posiblemente lo hayas escuchado en alguna otra ocasión o más veces pero es más real lo que tú y yo nos vemos tocante a lo que es lo espiritual que lo que nosotros estamos viendo físicamente o sea muchas veces el error que cometemos nosotros o donde decaemos en cuanto a nuestra cristiandad cuando nuestra fe está sucumbiendo a veces es porque no estamos creyendo en lo que realmente no estamos viendo pero ojo es lo que la Biblia nos está enseñando y en definitiva tenemos un problema con la palabra de Dios antes hablaba con un hermano que me llamó por teléfono que se había enterado un poco del tema este del cáncer que como Dios había sanado quitado y demás y una de las cosas que yo hablaba con él que necesitamos retomar es precisamente esta realidad de que Dios sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre y que Dios está queriendo que nosotros seamos una iglesia que volvamos a las sendas antiguas si Dios por un solo momento creo que hablamos el domingo sobre ello pudiera tener algún tipo de mutabilidad o de cambio en cuanto a su persona o su carácter bueno sencillamente no sería Dios si hay algún tipo de cambio o mutabilidad en la persona de Dios no puede ser Dios Dios es un Dios inmutable siempre es el mismo su carácter es un carácter eterno que nos habla de su naturaleza no lo que él tiene que esto corresponde a lo creado sino lo que él es y nunca puede dejar de serlo esto se nos escapa a nosotros de la mano de la cabeza se nos va de las manos es que como que se nos funden los fusibles no llegamos no estamos capacitados para poder entender tales verdades pero es Hebreos capítulo número 13 el versículo número 8 es un versículo muy sencillo muy poderoso es un versículo donde directamente nos está enseñando que Dios es el mismo si hoy a nuestros días nosotros creemos que Dios no puede hacer lo que hizo en otros tiempos simplemente estamos limitando a Dios y tampoco sería el Dios omnipotente que es el Dios que todo lo puede bueno y por la gracia de Dios nosotros hemos visto no solamente es algo que comentamos hemos visto por su gracia hemos visto que a Dios le ha placido en este caso por lo del cáncer sanar soberanamente Dios lo ha hecho ha sido su voluntad sin lugar a duda ninguna pero cuando tú y yo oramos oramos o deberíamos de orar que es lo que está hablando con este hermano hasta que nuestro nuestra vida verdad tenga aliento nos dirigimos a Dios conforme Dios es a veces vamos como flojos verdad como que fuera fuéramos a dirigirnos a un Dios que no sabemos si a nuestros días puede hacer me contaron hoy inclusive en mi propia vida hizo hace años no no es cierto ese es un engaño del enemigo nos dirigimos a Dios creyendo que él puede hacer todo lo que él quiera hacer lo ha hecho en el pasado lo sigue haciendo en el presente lo seguirá haciendo en el futuro Dios es un Dios hacedor de maravillas y digo esto aprovechando este es el Dios que realmente debemos nosotros creer porque este es el Dios que se nos presenta en su en su palabra y este regresar a las sendas antiguas para mí es regresar a la cruz donde nosotros pudimos ver a un Cristo que dio su vida por la nuestra fue hecho pecado fue hecho maldito para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él ahora con esa misma fe con esa misma credibilidad con esa misma necesidad es como nosotros debemos de ir hoy hacia como cuando fuimos a la cruz y Dios nos regeneró por el poder del Espíritu Santo es increíble ver y escuchar y hablar inclusive entre medio de la iglesia cristiana y ver y concluir con hermanos o ciertos hermanos la debilidad de Dios o un Dios en este sentido débil pobre carente no nosotros vamos a Dios pidiendo todo lo que realmente queremos pedir dentro de su voluntad o sea dentro de lo que en su palabra viene que él lo haga no lo haga eso está claro que eso le toca a él porque eso es su soberanía y su voluntad pero eso tú y yo no lo sabemos lo que sí nos enseña es que nosotros no nos dirijamos a él como lo que él es contamos ayer en la reunión de oración algunas de las experiencias de estas huestes de maldades o estos demonios que estamos estudiando que personalmente he tenido experiencias y también en el campo misénero con mi familia de verdades espirituales verdades espirituales que han acontecido estuvimos hablando y algo o sea con testimonio en una convención con dos mil personas un hombre muerto en el comedor ahí en Valladolid donde tenemos la nave nuestra de las convenciones y arrojarnos al suelo donde estaba empezar a orar por él y después de estar un rato orando muerto en el sentido que se le puso el pusiómetro y estaba totalmente sin oxígeno morado muerto sin ningún latido en el corazón y después de estar orando largo rato este hombre vuelve a la vida ahora tú podrás pensar lo que quieras pero yo estuve ahí fue uno de los que estuvo orando por esa persona muerta y como esto un sin fin de cosas lo que quiero animaros es que Dios es el mismo ayer hoy y siempre cuando tú vives esto cuando tú has experimentado estas verdades de los ambientes espirituales quien puede quitarte tales verdades y con que sencillez la Biblia nos lo enseña por las páginas de las escrituras para que para un tiempo limitado no es hasta que Cristo regrese eso es lo que nos enseña la palabra de Dios por eso cuán importantes son los dones del Espíritu Santo y no creer que son dones que han cesado sino que todos los dones del Espíritu Santo es lo que cuanto menos creo yo y queremos en el creo de la iglesia nuestra siguen estando vigentes de manera como soberana el imparte a cada quien como el como el quiera ahora si tú y yo no lo creemos no vamos a vivirlo no vamos a experimentar ahora en todo ello es importante mantener un equilibrio bíblico y esto para mí ha sido muy importante a lo largo de los años hay muchas experiencias que pudiéramos contar y ahí contamos algunas pero no se trata verdad de vivir de las experiencias sino que tales experiencias estén sujetas a la palabra de Dios por eso personalmente yo creo en un Dios que sigue obrando con poder hasta el último momento y lo creo con todo mi corazón y lo ha vuelto a hacer y posiblemente lo ha hecho también en tu vida y en muchas de nuestras vidas y digo y muchos podríamos decir las mismas gracias le daríamos a Dios tanto si sana como si no sana es más si no sana pues estaríamos en mejores condiciones porque estaríamos en la misma presencia de Dios digo esto porque es de lo que estamos estudiando los domingos es algo poco compartido pero es una gran verdad de los principados de estas huestes cosas que no estamos viendo los ángeles que tú y yo no vemos ángeles caídos que están subordinados a nuestro archienemigo Satanás que la propia vida nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne o porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas esto es lo que Dios nos está enseñando sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de la luz tú y yo necesitamos discernimiento necesitamos un despertar en un creer con el favor o la ayuda del Espíritu Santo a las verdades bíblicas la iglesia necesita o necesitamos un regresar a las sendas antiguas necesitamos girarnos de nuevo frente al rostro de Dios pedir perdón sin lugar a duda empezando por mí mismo como miembro del cuerpo de Cristo y anhelar que Dios derrame su bendición dice en segunda de crónicas el segundo libro de crónicas en el capítulo número 7 en el versículo número 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces dice que yo que hará como oirá oiré desde los cielos y que más y perdonaré o sanaré su tierra eso no es para alguien en particular dice si se humillare mi pueblo estamos en unos días donde yo creo que Dios está enseñándonos como iglesia que debemos de humillarnos y pedir perdón a Dios y posiblemente mucho de nuestro perdón hacia Dios es nuestra propia incredulidad como vemos en el Nuevo Testamento ¿verdad? Señor ayúdame dame fe aumenta mi fe ayúdame en mi incredulidad porque vivimos días donde estamos siendo incrédulos pero que bueno que Dios nos está mostrando que Dios sigue siendo exactamente el mismo si alguien en esta ecuación por ponerle alguna definición está cambiando o tiene volatilidad precisamente somos nosotros pero nunca jamás será será Dios tú y yo debemos creer lo que Dios nos está enseñando aquí mismo en el libro de Daniel capítulo número 12 versículo número 1 nos está enseñando también otra cita en un en un contexto de los últimos tiempos Daniel 12 versículo número 1 en aquel tiempo muy posiblemente este tiempo tiene que ver con el tiempo escatológico de la tribulación dice en el versículo número 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo por eso hemos dicho que es el más destacado y el protector del pueblo de Dios este es el versículo el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces y en ese tiempo tu pueblo será librado todos los que se encuentran escritos en el en el libro bueno a esto es lo que hace alusión en este caso Judas con respecto al arcángel Miguel que es un rango más elevado que los ángeles es un arcángel cuando estudiamos la angelología vemos también por llamar definiciones y que literalmente nos enseña también sobre rangos de autoridades en cuanto también a los ángeles pero después de leer ambos textos que hemos leído aquí lo que cobra más fuerza es lo que venimos estudiando los domingos con respecto a esta guerra a esta batalla espiritual estos serán tiempos que viviremos posteriormente estos son otros ejemplos de ángeles caídos apoderándose sobre lugares e imperios como lo que nos está hablando sobre el príncipe de Persia de Grecia y vemos como dice Efesios 6 12 es un texto familiar por los domingos que estamos estudiando porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales cuatro categorías rangos también dentro de lo que es el ámbito de los ángeles caídos entonces lo que juda nos enseña es que miguel no demostró irreverencia cuando contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés que eso es lo que estamos viendo y estudiando en el versículo número nueve pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te te reprenda miguel o el arcángel miguel sabía de sobra que dios podía haberle dado todo el poder o otorgarle poder sobre satanás esto es algo que no tenemos que tener lugar a duda ninguna y hay un pasaje dicho esto en apocalipsis en el capítulo número 12 versículo del 7 al 9 también en un paralelo posiblemente de un tiempo escatológico de la tribulación dice en el versículo 7 al 9 entonces hubo guerra en el cielo miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aparentemente por lo que nosotros podemos ver aquí y en un estudio un poco escatológico está hablando de este tiempo de la tribulación donde ellos no tendrán más acceso a la presencia de Dios como por ejemplo nosotros vimos y hemos estudiado en el libro de jod en el capítulo número uno versículo número seis capítulo número dos versículo número uno donde aprovechando que estaban entrando los ángeles o los hijos de Dios llamados ángeles en el antiguo testamento satanás dice que se metía junto a ellos en la presencia de Dios pero aquí nos está hablando ya de otro tiempo donde ellos no tendrán más acceso a la misma presencia de Dios y aquí nuevamente nos encontramos con el arcángel Miguel y creo que debe de llamar nuestra atención que aún el arcángel Miguel sabiendo que Dios le podría dar todo el poder sobre satanás como hemos visto cuando tuvo que proferir juicio de maldición contra satanás y esto es un detalle a tener en cuenta importante el otro día hablaba esto con Paco que me hizo una pregunta nos dice el texto que no se atrevió sino que literalmente dijo el señor te reprenda imagínate verdad este arcángel portentoso destacable protector del pueblo de Dios el texto nos enseña literalmente en Judas en el versículo número nueve que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda y cuánto nos está enseñando esta expresión o estas palabras que Judas está haciendo aquí alusión al arcángel Miguel él no se atrevió sin embargo sí que anunció sí que dijo verbalmente quién es el que realmente puede reprenderle sin ningún atisbo de duda a que su reprensión fuese frenada o combatida la única que tiene todo el poder es la del señor el señor te reprenda encontramos un mismo principio en Zacarías capítulo número tres en el antiguo testamento el último libro del antiguo testamento en el penúltimo capítulo tres antes de Malaquías dice solamente los versículos del uno al dos entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo y el ángel del señor dijo a Satanás que le dijo el señor te reprenda Satanás reprendate el señor que ha escogido a Jerusalén no es este un tizón arrebatado del fuego aquí la pregunta esta esta que nos está enseñando con respecto no es este un tizón arrebatado del fuego está hablando de Judá y por qué está hablando de Judá precisamente en este caso con junto con Josué quien era el sumo sacerdote Zorobabel quien era el gobernador ellos vinieron del cautiverio en el primer grupo y si tú lees el libro de Ageo solamente el versículo número uno ya nos está enseñando este principio que fueron llamados a construir el templo mira como dice Ageo versículo número uno del capítulo número uno en el año segundo del rey Darío en el mes sexto del día primero del mes vino la palabra del señor por medio del profeta Ageo Azorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadab ahora lo importante en ello es que aquí Josué está siendo acusado por Satanás quien se colocó a la derecha en el lugar precisamente del acusador conforme conforme a lo que la misma ley nos enseña en el libro de los salmos una de las cosas que tenemos que entender que Josué está representando a Israel y Satanás en este caso está acusando al pueblo de Dios para que no recibiera el favor de Dios y lo que nosotros podemos ver en el pasaje es que nos enseña que Dios no había rechazado a su pueblo no había rechazado a su pueblo por los pactos pactos entre ellos con el que hizo con Abraham con David eso es algo que tuvo muy en cuenta y que Dios no deja manifiesto en todo ello pero curiosamente estamos viendo aquí la misma palabra esta expresión el Señor te reprenda ahora nosotros pudiéramos seguir hablando de este pasaje y Josué como sumo sacerdote no tenemos el tiempo para ello y tampoco es el momento es un hombre que tiene dice sus ropas sucias y bajo esa acusación en este caso personal Dios está restaurando la vida de Josué y es mandado llamado a que se vista de ropas de Gala es un capítulo muy especial el que nosotros podemos ver pero no es este un tizón arrebatado yo he escuchado a veces sobre esto de que es Satanás de que es Judá y precisamente en el contexto lo que tiene Satanás contra el pueblo de Dios es que Dios nuevamente por permanecer los pactos que había establecido Abraham y David él sigue guardando a Judá y está estableciendo nuevamente después del cautiverio lo que tenía que ver con su pueblo y la reconstrucción también del templo pero Dios ha guardado siempre ha custodiado siempre a su pueblo pero encontramos la misma expresión en el libro de Deuteronomio en el capítulo número 34 versículo número 5 y versículo número 6 este es el único lugar que se menciona la muerte de Moisés a la que estamos viendo aquí en este versículo la carta de Judas dice los versículos número 5 y 6 y allí murió Moisés siervo del Señor en la tierra de Moab conforme a la palabra del Señor y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab frente a Bet Peor pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura literalmente nos enseña que nadie sabe donde fue sepultado Moisés y muy posiblemente y tiene mucha lógica lo que más peso tiene en cuanto a las interpretaciones de este versículo es que precisamente Dios custodió este entierro o esta sepultura porque si los israelitas supiesen donde estaría sepultado Moisés seguramente estarían venerándolo y para que esto no ocurriera Dios conociendo a su pueblo el gran personaje del antiguo testamento de quien libertó de la mano de Faraón del imperio de Egipcio o el imperio de Egipto a los israelitas este libertador quien fue Moisés y anduvo con este pueblo por 40 años Dios lo enterró sin que nadie lo supiese algunos dicen y el texto aparentemente no habla de Dios sino del arcángel Miguel no importa lo que si creo que es importante es lo que nos está enseñando aquí en cuanto al entierro o la sepultura de Moisés ahora posiblemente entregó a Miguel la responsabilidad de este enterramiento esta sepultura donde nadie incluso Satanás pudiera hallarlo el versículo número 10 vamos a seguir leyendo a ver si lo podemos acabar nos dice ahora mas estos bueno quienes son estos los apóstatas los falsos maestros este es uno de los versículos que vuelve a reiterar que Judas tocanta la expresión de los apóstatas mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos nuevamente nos está hablando de los apóstatas que blasfemaban de cuantas cosas ellos no no conocían otras características mas que podemos ir viendo a lo largo de la carta de Judas y precisamente este es un rasgo distintivo de los apóstatas el blasfemar como bien nos dice el texto como bien nos dice en el versículo número 10 blasfeman las cosas que no entienden es casi algo ilógico tan blasfemando de las cosas que no entienden a modo de justificación a modo de defensoría ellos blasfeman no tienen como defenderse no tienen apología y este es un rasgo distintivo característico de ellos de los tales falsos cristianos o apóstatas o maestros donde resalta aquí su ignorancia y su presunción la de tales apóstatas si leemos algo en paralelo como es la segunda carta de Pedro en el capítulo número 2 pudiéramos entender mejor lo que estamos tratando de decir en el versículo número 10 al versículo número 13 vemos que tanto Pedro como Judas comparó a los falsos maestros como animales irracionales y dice en el versículo número 10 tocante todo el capítulo número 2 de segunda de Pedro está tratando sobre los falsos maestros el capítulo entero y entonces este es un capítulo que va en paralelo a lo que nos enseña Judas en los 25 versículos la mayor parte de los 25 versículos y en este texto también podemos leer este paralelo aquí en la carta de Pedro en su segunda carta dice que especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados no no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales o angélicas cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del señor pero estos como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos blasfemando de lo que ignoran serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas o de esas criaturas sufriendo el versículo número 13 sufriendo el mal como pago de su iniquidad cuentan por deleite andar cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con con vosotros si nosotros vamos solamente al versículo número 10 nosotros vemos y otros versículos que esto es prácticamente como una fotocopia de lo que nos está enseñando en este caso Pedro de Judas o Judas de Pedro es algo muy a tener en cuenta porque tales en este caso el apóstol Pedro como Judas tales escritores están hablando de las mismas características pero algo que llama nuestra atención personalmente la mía dice como animales irracionales es curioso algo más que podemos aprender en cuanto a tales falsos maestros eran personas pero a la misma vez eran como animales irracional viene de la palabra a logos del griego que significa no decir una palabra y tiene todo el sentido en cuanto a su significado porque eran como animales mudos que no pueden hablar porque no saben razonar de manera razonable es decir eran como hombres mudos porque ellos no saben hablar de manera razonable y no saben razonar sus propios pecados inundaban sus mentes y sus mentes estaban contaminadas y esto lo veo en personas en cuanto al pecado cuando el pecado abunda en mentes de los hombres son como animales irracionales recuerda lo que significa logos sin decir una palabra están callados viven su mundo su pecado siempre andan en sus deseos de concupiscencia deleites carnales aquello que es contra Dios son hombres aislados no tienen relación con nadie estos son distintivos también de tales personas como animales irracionales nota que siempre es como consecuencia de sus pecados pecado es algo que trae muchas atrocidades la funcionalidad del pecado es destruir y literalmente la Biblia nos enseña que es lo que vino a hacer Satanás robar matar y destruir no debemos no debemos ignorar esto nunca esa es la función o las funciones principales del enemigo y como lo hace bueno saturando las mentes de aquello que tiene que ver con sus propias vidas nota que estos hombres apóstatas estaban llenos de filosofías argumentos filosóficos ideas herejías pero donde ellos mismos no podían expresar con claridad lo que ellos mismos trataban de enseñar puesto que era todo un engaño ellos trataban de sustituir la verdad de la palabra de Dios por argumentos extra bíblicos por enseñanzas de quien quiera que sea de los hombres pero ellos no podían expresar por eso es que nos habla que eran como mudos como animales irracionales porque no tenían una mente que pudieran razonar y tampoco lo que enseñaba era algo coherente o para poder ser razonable era algo más bien incoherente ellos trataban de presentar sus propios sueños como vemos aquí hombres de sueños y visiones nuevas pero de igual manera nos enseña que eran como animales irracionales todo lo que ellos presentaban no estaba avalado por la palabra de Dios por eso eran engañadores por eso las enseñanzas no eran doctrinas bíblicas sino que eran herejías que es contradecir lo que la Biblia enseña y derribar el fundamento de los apóstoles esto es lo que vemos en ellos y el apóstol Pablo también habla de los que no quieren de Cristo los que no quieren saber nada los que son ya reprobados los que no le interesa hombres que no quieren saber nada tocante a lo que tiene que ver la verdad de las escrituras muy en paralelo a estos apóstatas también hay muchas vidas a nuestros días que viven de la misma manera hombres en su propio mundo en su propio aislamiento sueños ilusorios sin sentido hombres cortos en cuanto a razones mudos para no expresar ni siquiera lo que en sí tienen en sus mentes porque no es nada razonable y hombres que literalmente el pecado deja a personas locos de sus mentes el pecado trastorna las mentes de los hombres que viven practicando dichos pecados quedan locos y si no vayamos a un como se llaman de estar los locos psiquiatra psiquiátrico encontraremos algunos pero tampoco hay que ir muy lejos verdad para ver alguno de ellos cerca de nosotros tiene que ver con el pecado y por eso he apuntado algunos textos mira lo que Pablo enseña en Romanos 1.22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios estos tales apóstatas donde presentaban sus propias filosofías como algo sorprendente dentro de la iglesia donde no sabían cómo de manera razonable presentar estos argumentos son personas que profesando ser sabios se hicieron necios Romanos 1.22 Primera de Corintios capítulo número 3 versículo número 18 dice nadie se engaña a sí mismo si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo hágase necio a fin de llegar a ser sabio es como un juego de palabras pero creo que está bastante claro este texto no somos sabios según el mundo queremos ser sabios junto con el temor de Dios en cuanto a la sabiduría de Dios porque el principio de la sabiduría la iglesia nos enseña que es el temor a Dios quienes profesan ser sabios están haciendo ¿qué? necios por eso nadie se engaña a sí mismo si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo una sabiduría según el mundo entonces dice hágase necio a fin de llegar a ser sabio segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 5 este es un texto que se me vino esta tarde en mente que es un texto creo que es importante destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo este es el problema de muchas personas sus propias vidas ellos son dioses a sí mismos y la Biblia dice que destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo habla de la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo ahora bien todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo esa es la manera de ser liberados segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 12 dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento nota lo que dice bien claro el texto lo que Pablo decía no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos y este es un pecado muy grande el hombre que se alaba a sí mismo es un hombre arrogante es un hombre orgulloso es una persona japanciosa en segunda de Corintios capítulo número 10 versículo número 18 nos enseña un principio que contradice este punto dice porque el hombre que se alaba a sí mismo no es el hombre que realmente es alabado por quién por Dios lo importante es que Dios pueda hablar bien de nosotros ese es el hombre que se ha probado delante de quién de Dios el hombre que se ha probado delante de Dios no es el que habla bien de sí mismo sino aquel de quien Dios habla bien de él cuando una persona se alaba a sí misma es una persona egocéntrica todo gira en torno a sí mismo es una persona arrogante orgullosa este es un texto que nos habla con bastante claridad de lo que venimos diciendo se alaban a sí mismo pero ellos midiéndose a sí mismo y comparándose consigo mismo carecen de entendimiento nuevamente es una falta de entendimiento de razonamiento Galatas capítulo 6 versículo número 3 porque si alguno se cree que es algo no siendo nada tiene una vida engañosa dice que se engaña a sí mismo nuevamente si nos vamos a los apóstatas y ponemos en paralelo este texto que bien vale también para otros muchos ¿verdad? se puede aplicar de la manera que la propia Biblia enseña porque si alguno se cree que es algo esto nos está hablando nuevamente del orgullo de la arrogancia de la altivez de la soberbia de la jactancia si alguno se cree que es algo no siendo nada esta es una verdad se engaña así a sí mismo la segunda carta de Timoteo y con esto vamos a ir acabando el capítulo número 3 versículo número 1 dice el apóstol Pablo pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles otras versiones dice tiempos peligrosos que es la palabra griega jalepos donde viene la palabra gadareno en los últimos tiempos estamos viviendo tiempos gadarenos peligrosos jalepos y cuál es la naturaleza de esos tiempos Pablo sigue diciéndonos en el versículo número 2 porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia nota este punto y volvemos nuevamente a los apóstatas a los falsos maestros y leemos el versículo número 5 teniendo apariencia de piedad volvamos a recordar cómo ellos se pudieron introducir en la iglesia de manera encubierta sin que nadie lo percibiera para mí este es un texto que creo que corresponde mucho a esta pregunta como de respuesta de esta manera teniendo apariencia de piedad muy posiblemente ellos se introdujeron entre medio de los cristianos de manera encubierta con apariencia de piedad como hombres piadosos sin embargo dice pero habiendo negado su poder este poder aquí es la palabra dunamis también la misma que se usa en el libro de los hechos de los apóstoles de donde viene explosión o donde viene dinamita o dinamo de lo que genera luz como antes antiguamente os acordáis las bicicletas que tenía le dábamos a una palanca verdad y este dinamo al rodar la rueda sobre otra rueda pequeña generaba luz mientras tanto estaba dando vueltas la rueda bueno de ahí viene esa palabra del griego negando su poder la advertencia la exhortación para los cristianos a modo de alerta dice a los tales es fuerte pero es una verdad no te mezcle mucho con ellos son peligrosos en el sentido de que se presente con apariencia de piedad y hay personas así que tienen apariencia de piedad parecen hombres bondadosos buenos y se posiblemente se introdujeron en esta manera pero eran demonios eran demonios eran terribles blasfemaban de todas las cosas que tenían que ver de las cosas celestiales y por ende de Dios mismo esa arrogancia que ellos tenían y por último en el versículo número 10 nos dice por estas cosas son ellos destruidos hablándonos de los apóstatas al final se corrompen por medio de sus propias mentiras y sus propias herejías engañosas por lo cual les viene en el mismo juicio de Dios aquí destrucción tiene que ver con juicio personalmente de Dios a sus propias vidas y esto es importante porque no quedan sin castigo aparentemente el hombre que peca peca y peca la persona que esté pecando y crea que nunca le va a venir el juicio de Dios esa es una persona engañada 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 por Satanás porque todo pecado dice la palabra Dios que tiene su justa retribución y todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará y que si sembramos para la carne lo que cosechamos es muerte y si sembramos para el espíritu lo que cosechamos es vida pero uno de los engaños más grandes a nuestros días de las personas que están escuchando continuamente el evangelio es que creen que Dios no les va a juzgar que engaño por eso pecan deliberadamente sin ningún tipo de temor de freno verdad no no les importa porque no están temiendo al Dios de la Biblia por eso tienen ese atrevimiento bueno hay una verdad que nos enseña la palabra Dios que Dios dice que es grande en misericordia es una verdad y que es lento para la pero no dice que es un Dios sin ira es un Dios lento para la pero la ira viene la lentitud de la ira de Dios en contraste con la misericordia de Dios en ese pasaje nos enseña que Dios hacer un Dios grandemente misericordioso produce una lentitud de su ira pero Dios al ser un Dios santo y justo necesariamente también tiene que ser un Dios de ira que actúe con justicia el error es que nosotros pongamos el tiempo para cuando querramos arrepentirnos nunca sabemos Dios nos está dando el tiempo ahora entre tanto que estamos escuchando el Evangelio siempre decimos posiblemente de aquí a cinco minutos quien sabe lo que puede ocurrir lo importante es estar a cuenta siempre con nuestro Dios para cuando Él nos llame estar preparados por eso es que en Mateo capítulo número 7 versículo número 22 y 23 dice que muchos me dirán tocante al juicio de tales apóstatas muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad este es el juicio sobre tales apóstatas esta es la destrucción por tales desobediencias y herejías engaños Mateo capítulo 25 este es el último versículo el 41 Mateo 25 41 entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles alguno solamente habla del diablo y sus ángeles pero nuevamente lee el texto y el texto inicia de esta manera entonces dirá también a los de su izquierda esos son hombres mujeres apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y con esto podemos dejar los dos versículos que hemos tratado de exponer leyéndolo nuevamente pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos amén pues señor te damos muchas gracias por tu misericordia por tu paciencia por tu bondad por recordarnos por recordarnos tras vez lo que tu palabra nos ha enseñado hace tiempo o nos está enseñando posiblemente por primera vez pero donde no estamos prestando atención o donde estamos revelándonos contra ello pedimos pedimos Dios que tu derrame un espíritu de poder quebrantando los corazones que se resistan a ti Cristo trayendo necesidad a sus propias vidas de clamarte a ti oh Dios como el único salvador y el único mediador entre Dios y los hombres jesucristo hombre gracias por tu amor padre gracias por habernos salvados gracias por quienes formamos parte de tu iglesia queremos crecer en Cristo queremos seguir madurando queremos no solamente conocer tu palabra que esto es algo necesario sino vivir y practicar tu palabra estudiarla con detenimiento con celo por favor Dios trae tu la sabiduría que proviene de lo alto Dios y ayúdanos a creer lo que tu palabra enseña perdónanos cuando no hemos creído o cuando no creemos lo que realmente tú nos enseñas en tu bendita y santa palabra Señor ayúdanos a no añadir ni quitar nada de lo que está escrito en tu palabra gracias por la Biblia Dios donde podemos ir y poder ver consultar responder todas las cosas que pudiéramos tener dudas o pudiéramos objetar o pudiéramos tener que confrontar o defender o tener apología con otras ideas otras personas y esto es algo tan grande porque tu palabra es la verdad absoluta gracias padre por la Biblia gracias por los méritos de Cristo que fue suficiente para salvarnos a todos los hombres que hayamos acudido en arrepentimiento y en fe y que todavía puedan seguir acudiendo en arrepentimiento y en fe entre tanto tú no vengas el sacrificio de Cristo y el valor mismo de él es un valor infinito porque es tu hijo eterno oh Dios gracias 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 por amarnos gracias por enseñarnos sino gracias por tener tanta paciencia con nuestras vidas ayúdanos tú Dios danos tu sabiduría para ser guiados por medio de tu Espíritu Santo y andar en tus caminos en tu palabra en obediencia a tus mandatos oh Dios limpia nuestras mentes y nuestros corazones y haznos tú ser hombres y mujeres de valor para ti Cristo que estemos firmes en la verdad hombres y mujeres con denuedo con poder para testificar de ti Cristo que creamos lo que tu palabra nos enseña que podamos dirigirnos hacia ti y poder volver a caminar en esas sendas antiguas en la verdad de lo que tu palabra nos enseña mirar nuevamente con esa necesidad que un día fuimos a la cruz y mirarte a ti Cristo Señor tú eres más grande de todo lo que pudiéramos pedir pudiéramos entender tú haces mucho más aquello de lo que nosotros ni siquiera estamos capacitados para retener o poder tener entendimiento de ello más abundantemente de lo que pedimos o entendemos es aquello que tú haces en nuestras propias vidas cuando nos dirigimos a ti conforme a tu palabra y la fe dirigida en tu hijo Jesucristo porque tú eres el poderoso por eso tu palabra nos enseña que aquel que es poderoso es el que hace todas las cosas con poder gracias gracias padre por estos tiempos difíciles y especiales dependiendo de cómo estamos viviendo junto a ti dependiendo de cómo nos estamos alimentando de ti así será el tiempo del cual estamos viviendo pero aún en estos días que son días peligrosos días difíciles días hostiles donde estamos viendo cada vez más dureza en los corazones a la misma vez estamos contentos porque tú nos has salvado Dios porque tú eres nuestro deleite porque tú eres aquello que amamos aquello que vivimos y aquello que queremos tener presente como lo prioritario en nuestras vidas gracias por ser tan bueno y por tus bondades danos tu sabiduría para criar a nuestros hijos para ser buenos esposos esposas buenos hombres mujeres jóvenes niños conforme al patrón y al modelo que la biblia tiene establecido para cada quien de nosotros para ser verdaderos hermanos en Cristo a ser sometidos los unos a los otros en tu temor gracias que podamos mostrar a Cristo donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos gracias por todo Jesús queremos pedirte especialmente por la vida de Gerardo Dios que tú siga obrando en él Señor sabemos que tú tienes la última palabra y que será conforme a tu voluntad pero entre tanto eso tú no lo muestres somos llamados a creer que tú eres un Dios que puedes sanar que sigues haciendo milagros y te pedimos un milagro en su vida Dios ha ido a tu esposa a sus hijas a sus nietos oh Dios guárdale tú Jesús en el nombre de Jesucristo te lo pedimos gracias por ser tan bueno Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén